Martín García, último partido del año, con la cara en alto nos vamos, me parece a mí, la cabeza en alto. Sí, creo que no arrancamos bien el partido, por ahí nos costaron los primeros 15 hacer pie, y por ahí más que nada ganar esa segunda pelota en el primer tiempo. Nos propusimos en el entretiempo cambiar la imagen, presionarlo bien arriba, animarnos a jugar, y bueno, creo que salió muy bien, lo ahogamos en todo el segundo tiempo, en todos los segundos 45 minutos, la línea estuvo bien alta y ellos prácticamente no podían salir, y bueno, nos encontramos con el empate y con esa sensación de que lo podíamos haber ganado, y bueno, nos vamos con la tranquilidad de haber hecho en línea general un buen partido. La verdad que sí fue un buen partido, en primer tiempo fue una ráfaga de ellos, después del gol, que tuvieron cada ataque de ellos, tenían una chance de gol. Fue una seguidilla, después se corrigió, en segundo no se sufrió, y bueno, vos terminaste el torneo jugando, ¿qué sensación te da? Bueno, resumen de todo el torneo, que en tu personal, como le voy preguntando a todos, y después en lo grupal, en el club también. En lo grupal creo que, uno si hace un balance, estuvimos a tres partidos de estar en la pelea, creo que sumamos mucho empate, nos faltó un poquito más como para estar en el lote de arriba, pero no creo que haya sido malo el torneo, tuvimos un bache importante, que por ahí no... Contagios de por medio... Sí, sí, hubo una sumatoria de cosas, que por ahí nos hicieron tener una segunda vuelta muy regular. Y bueno, y en lo personal, contento, porque pude jugar bastante, independientemente de que tuve COVID, y la fractura en el dedo, que eso me hizo perder algunos partidos, pero bueno, el objetivo era, desde que me repuse, de jugar los seis, y bueno, pude terminar jugando estos seis partidos, y bueno, contento por eso. Bueno, a la gente, ¿qué le decís? Para lo que viene, para el año que viene, no sé si te quedarás o no, pero que a la gente necesita la palabra de los jugadores, del cuerpo técnico, de todo. Sí, no, la verdad que a la gente agradecerle por la paciencia, por entender el momento, que han debutado muchos chicos jóvenes, hemos tratado de acompañarlo de la mejor manera, y bueno, se renovarán las ilusiones para el año que viene, ahora se definirán muchas cosas, y siempre uno estando o no, la verdad es que quiere lo mejor para el club, porque le ha tomado un cariño muy grande, y ojalá que el año que viene se pelea hasta las últimas fechas por un ascenso. Muchas gracias, Martín. Chao.